Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. Mañana, martes 7, serán los comicios generales en Nueva York para definir la composición del Consejo Municipal que manejará las decisiones legislativas y además escogerá a los delegados a la Convención Judicial, comités de condado y líderes de distrito. Es por eso que organismos que fomentan la participación en este proceso democrático urgen a los neoyorquinos salgan a votar. Les recuerdo que la hora de votación no son de 6 de la mañana a 9 de la noche. Asimismo, los sufragantes en Nueva York deberán responder a dos consultas sobre la eliminación de la limitación constitucional especial de la deuda para los distritos escolares pequeños que los haría elegibles para tener el mismo límite de deuda que otros distritos escolares y la ampliación de la exclusión de la deuda de proyectos de alcantarillado de límite de deuda que permitiría a los condados, ciudades y pueblos continuar durante 10 años más. En medio de la batalla electoral que estamos viviendo, la Comisión de Participación Ciudadana de la Ciudad y la Junta de Finanzas de Campañas hicieron un llamado a los votantes registrados a que salgan a votar para sumarse al proceso democrático de los cinco condados y destacaron la labor que han venido haciendo en comunidades inmigrantes educando y promoviendo la vinculación cívica a través de campañas y materiales en idiomas como el español. Solamente les voy a hacer un recuerdo. En Nueva York se hablan alrededor de 170 idiomas y que por lo menos 1.5 millones de residentes en la ciudad de Nueva York hablan una lengua diferente al inglés, por lo que habrá traducción en los centros de votación cuando a esta gente los solicite. Importante recalcar la participación de los neoyorquinos. ¿Cuántas veces nos quejamos de las acciones tomadas por los políticos en educación, en transporte, en sanidad, en salud? Y nos quejamos y nos quejamos, pero no hacemos nada cuando hay votaciones. No vamos a votar, no ejercemos nuestro derecho para elegir. Y ahí viene entonces que nos quejamos. Hay que ejercer nuestro voto para evitar que políticos tomen acciones que van en contra de nuestros intereses. Salga a votar mañana 7 de noviembre de 6 de la mañana a 9 de la noche aquí en la ciudad de Nueva York. Es todo lo que tenemos desde Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y una excelente semana a la vista. Hasta entonces.